Muchos de estos casos ocurrieron en selvas y regiones remotas del planeta, especialmente en América Latina, pero también en lugares como Albacete o Huelva, con consecuencias funestas para los seres humanos, países donde se registraron incidentes de agresiones de ovnis. Hola, soy Mariel Sosa, por si no me conoces, te cuento que incidentes como la muerte de Yao Prestes Filio en 1945 en Brasil, de Arsensio Bermúdez en 1969 en Colombia, o el enigmático fallecimiento de un grupo de exploradores en el Paso Dailo en los rurales soviéticos en 1959, son entre otros analizados en profundidad y contrastados con meticulosidad, conformando un inquietante compendio sobre el lado más oscuro de la ufología. Un testigo nos cuenta que, John Prestes estaba terriblemente quemado, sus manos encorvadas como garras, un rostro también muy quemado, increíblemente, su pelo y todas las partes que estaban cubiertas por pedazos de tela, ropa, no presentaban ninguna quemadura. El caso tenebroso de John Prestes en Brasil murió después de ser perseguido por un ovni. Se trata del caso de un agricultor brasileño que murió tras sufrir terribles quemaduras después de un encuentro con un ovni. Fue uno de esos varios casos en Brasil durante esta época. Estos incidentes ocurrían en zonas aisladas a horas nocturnas durante la dictadura militar brasileña. En estos tiempos a nadie se le ocurría mentir. Los militares incluso fueron perseguidos por ovnis. Vemos estos casos terroríficos en cuarto milenio. En la tarde del 4 de marzo de 1946, John Prestes Filo volvía a casa de un guía de pesca del río Tiaetec de Brasil con su amigo Salvador dos Santos. Filo, quien conducía su carro tirado por caballos, dejó a su compañero y le deseó buenas noches. La electricidad aún no había llegado a la aldea de Aricarihuama, donde vivía Filo con su esposa y sus cinco hijos. El pescador estaba solo mientras conducía su caballo a través de la oscuridad impenetrable que cubría la zona. Para empeorar las cosas, el pueblo estaba casi desierto debido al hecho que era época de carnaval. Su esposa estaba afuera disfrutando de la celebración. Había salido de la casa cerrando la puerta con llave, dejando abierto como único acceso al hogar una reducida ventana que daba a la calle. Una especie de rayo o luz amarilla que iluminó todo, Joao sintió que su cuerpo ardía, que la barba le quemaba. Asustado y sin poder mover las manos, quitó con los dientes el pestillo de la puerta de la casa y salió descalzo a la calle porque nunca usaba calzado. Se envolvió en una manta y corrió y corrió dos kilómetros hasta el pueblo. Con sus pies desnudos y ensangrentados por las afiladas rocas del camino, oscuro sin asfaltar, Filo gritando buscó desesperadamente ayuda, insistiendo que su piel estaba en llamas. Corrió más de dos kilómetros hasta llegar a casa de su hermana María. Cerca de la iglesia de Araetca y Guama, allí se tiró a la cama y dijo estar quemado. Al poco rato llegó el comisario Joao Malaquías, el cual le dijo que no era culpa de nadie porque lo que le había atacado no era cosa de este mundo. La carne de Joao Preste parecía, según los testigos, como si se hubiera dejado hervir un buen rato. Inmediatamente quedó claro a todos los presentes que el pescador desafortunado no viviría mucho tiempo en este mundo. Su muerte habría querido cubrirse de muchas maneras hasta decir que se había quedado dormido y quemado por una vela. Vamos a las conclusiones. La historia nunca se ha dicho exactamente de la misma manera, pero si bien ha habido algunas discrepancias en contar la pesadilla que sufrió Filo, una situación comprensible teniendo en cuenta el tiempo pasado, los puntos importantes del caso se han respetado. El primero de estos puntos es que Filo fue atacado por un objeto desconocido y aparentemente controlado por una forma inteligente que directamente lanzó o proyectó una especie de rayo de calor en él. El segundo punto acordado es que sus lesiones se produjeron en forma de quemaduras terribles y el hecho irrefutable del tercer punto es que este agricultor sucumbió a este tipo de lesiones horas más tarde. Hay quienes sostienen que las lesiones de Filo se han exagerado mucho en los últimos años y que lo han convertido en el sello definitivo del caso, un adorno añadido por los trabajadores del Hospital Gomay por razones desconocidas. Sin embargo, este enigma del misterio de cómo Filo recibió las terribles quemaduras que provocaron su muerte siguen siendo un misterio hoy, como lo fue en 1946. Si el haz de fuego lo constituía un ataque alienígena, una manifestación paranormal o un fenómeno natural hasta ahora desconocido no lo sabemos, pero a pesar de las inconsistencias que se han transmitido en los últimos años con respecto a este cuento de miedo, una cosa es clara. La trágica muerte de Yao Prestes Filo fue casi con seguridad causada por un objeto volador que sigue siendo hasta hoy muy identificado. Ahora las preguntas que se nos plantean son las siguientes. ¿Por qué una especie exótica y avanzada optan por asesinar a un ser humano? Y si sucedió una vez, ¿podrá volver a suceder? ¡Suscríbete! Suscríbase ¡Suscríbete al canal!